Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Moisés Solano Pareja, soy profesor de Escuelas Secundarias Técnicas y nos encontramos en el estudio de TVDGest, en el programa Con las Matemáticas Tú También Puedes, el cual tiene como objetivo reforzar los diferentes temas ya aprendidos durante los tres años con los diferentes aprendizajes esperados. Hoy nos acompaña la Escuela Secundaria Técnica número 86, la cual nos va a mostrar un problema y sus diferentes soluciones. Comenzamos. Mi nombre es María José Ramos Aguirre, vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 86 y daré resolución al siguiente problema. La altura de la base de un triángulo son iguales, si se aumentan dos centímetros a cada una, resulta otro triángulo de 12.5 centímetros cuadrados de superficie. ¿Cuáles son las dimensiones del triángulo original? Como podemos ver, el problema nos dice que es un triángulo tipo isósceles, rectángulo, porque sus dos lados son iguales y tienen un ángulo de 90 grados. A estos lados se le suman dos centímetros y a cada uno de estos lados le daremos una literal, que será x. La fórmula para calcular el triángulo es igual a base por altura sobre 2 y nuestra fórmula quedaría así. x más 2 por x más 2 entre 2 es igual a 12.5. Para desarrollar la siguiente fórmula tendremos que multiplicar x por x, x cuadrada, x por 2, 2x. Y lo mismo haremos con el 2. 2 por x, 2x y 2 por 2 son 4, dividido entre 2 es igual a 12.5. Como podemos ver, estos dos términos son semejantes, entonces se suman y se simplifica la ecuación. x cuadrada más 4x más 4 entre 2 es igual a 12.5. Para igualar a 0 tendremos que multiplicar 2 por 12.5 que es igual a 25. Y restarlo al 4. Y nos quedaría x cuadrada más 4x menos 21 es igual a 0. La fórmula general es x, 1, 2, menos b, más, menos, raíz cuadrada, b cuadrada, menos 4ac, entre 2a. A cada uno de estos le daremos una literal. Esta sería la letra a, esta la b y esta la c. x es igual a menos 4 más menos raíz cuadrada, 4 cuadrada, menos 4, por 1, por menos 21, entre 2, 1. x es igual a menos 21 por 1 es igual a menos 21. Menos 21 por menos 4 es igual a 84 positivo, ya que menos por menos es más. Y 4 por 4 es igual a 16. Entonces sumaremos estos dos términos que nos dará 100. La raíz cuadrada de 100 es 10. Y de aquí podemos partir a nuestras dos respuestas. x es igual a menos 4 más 10 entre 2, que es igual a 6 entre 2, es igual a 6. Y menos 4 menos 10 entre 2 es igual a menos 14 entre 2, es igual a menos 7. Como podemos ver, esta respuesta la descartaremos, porque un triángulo no puede tener los lados negativos. Entonces nuestra respuesta correcta sería esta, y sería el inciso D. La siguiente forma de resolución sería por factorización. Usaremos la igualación a 0. Nos dice que un número multiplicado por otro nos dará menos 21, y sumado nos dará 4. Entonces los siguientes números serían estos. Menos 3 más por 7 positivo es igual a menos 21. Y menos 3 más 7 es igual a 4 positivo. A continuación, mi compañera Circe les presentará otra variante para resolver este problema. Hola, mi nombre es Circe Iraní y vengo en representación de la técnica 86. Y vengo a enseñarles cómo se puede resolver este problema de la guía planea, que nos dice la altura y la base de un triángulo son iguales. Si se aumentan 2 centímetros a cada una, resulta otro triángulo de 12.5 centímetros cuadrados de superficie. ¿Cuáles son las dimensiones del triángulo original? Y nos dan estas cuatro respuestas, que son 4 centímetros, menos 7 centímetros, 7 centímetros y 3 centímetros. Yo lo voy a resolver de manera directa e indirecta. La primera sería la directa, que es sacando la medida del triángulo original que nos están pidiendo. Todo lo vamos a sacar del área del triángulo grande, que nos plantea aquí con los 2 centímetros. Primero vamos a formular nuestra forma de hacerlo. Vamos a usar como ejemplo la fórmula del triángulo, que es base por altura, entre 2. Aquí vamos a dar un valor que sería x a la medida del triángulo original que necesitamos, más los 2 centímetros que se le agregaron. Esto es al cuadrado porque es lado por lado. Y entre 2, porque es así lo dicta la fórmula. Esto es igual a 12.5 centímetros de área que tenemos. Esto lo vamos a dejar libre para poder manejarlo mejor. Así que vamos a cambiar este 2 que está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando, ya que es operación contraria. Y nos da 2 por 12.5 es igual a 25, y esto se queda libre. Ahora lo que tenemos que hacer es dejarlo libre de este cuadrado. Y se elimina un cuadrado con una raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada elimina el cuadrado, y esto ya se queda solo. Pero como le puse raíz cuadrada aquí, lo tengo que hacer del mismo lado. Entonces esto se queda libre. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Ahora tenemos que dejar despejada la x. Y eso lo hacemos cambiando este 2 que está sumando, lo pasamos restando. Y nos queda x es igual a 5 menos 2. Y eso nos da del resultado 3, que son las medidas del triángulo original. Ahora lo resolveré con otra manera, que sería la indirecta, que sería primero sacar las medidas del triángulo grande que nos está dando, y después sacar la medida del triángulo original. Lo que vamos a hacer es guiarnos con la fórmula del triángulo, que es base por altura sobre 2, y es igual a 12.5, que es el área que nos están dando. Entonces vamos a dejar libre esta operación de base por altura, cambiando este 2 que está dividiendo, multiplicando el 12.5. Entonces 2 por 12.5 es igual a 25. Y nos queda base por altura, es igual a 25. Aquí vamos a hacer algo que sería igualar la b a la h. Ya que son mismas medidas, entonces esto va a valer lo mismo. Así que puedes dejarlo como h, h o b, b. Y esto nos daría b por b es igual a b cuadrada. Es igual a 25. Y nos queda así. Entonces tenemos que eliminar este cuadrado con raíz cuadrada. Aquí se deja solo y queda una b. Y aquí como hicimos raíz cuadrada aquí, lo tenemos que hacer del mismo lado. De la misma forma. Entonces la raíz cuadrada de 25 nos da 5 y nos queda así. Estas son las medidas del triángulo grande, pero aún nos falta sacarla del triángulo original. Entonces lo vamos a poner como x, que es la medida del triángulo original. Es igual al 5, que es la medida que nos salió. Menos los 2 centímetros, porque antes se lo aumentaron, entonces lo haremos con operación contraria. Que es 5 menos 2 nos da 3. Y así nos sale de nuevo la respuesta, que son las medidas del triángulo original. A continuación pasará mi compañera Samantha a mostrar otras dos formas de resolverlo. Hola, mi nombre es Samantha y vengo en representación de la Escuela Secundaria Técnica número 86. Hoy les voy a enseñar dos formas diferentes para resolver este problema. El cual nos dice, la altura y la base de un triángulo son iguales. Si se aumentan 2 centímetros a cada una, resulta otro triángulo de 12.5 centímetros cuadrados de superficie. ¿Cuáles son las dimensiones de un triángulo original? Bueno, aquí la primera forma la vamos a resolver con esta fórmula. Que nos dice que área da igual a 1 medio por A por B por seno e alfa. Donde A da igual a x más 2 y B da igual a x más 2. ¿Y por qué los dos tienen el mismo? Porque en este problema tenemos un triángulo isósceles rectángulo. Isósceles porque tiene dos lados iguales, como aquí lo podemos ver, A y B. Y rectángulo porque tenemos un ángulo de 90 grados, como aquí nos dice. Y de ahí vamos a sacar el otro valor, que es seno de alfa da igual a 90 grados, da igual a 1. ¿Por qué? Porque eso nos dicen las tablas trigonométricas. Y vamos a sustituir 12.5, ¿por qué ponemos 12.5? Porque aquí nos dice que 12.5 es el área del triángulo. Da igual a 1 medio, porque aquí igual nos lo dice, por x más 2, lo mismo que dice aquí, por x más 2, por seno de alfa en 90 grados. Y vamos a simplificar esto, y da igual a 12.5, da igual a x más 2 al cuadrado sobre 2. Y aquí lo que podemos ver es que tenemos un binomio al cuadrado, que es un producto notable. El cual nos dice que el cuadrado del primero más menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, es como se puede resolver. Y aquí la resolvimos, 25 da igual a x más 2, más 4x, más 4. Y aquí lo que podemos ver es que tenemos una ecuación de segundo grado, la cual vamos a igualar a 0, como aquí lo vemos. Y vamos a resolverla por factorización, el cual nos dice que buscamos dos números que multiplicados nos den menos 21, y sumados nos den más 4, como aquí lo vemos. Y esos números son más 7 y menos 3, el cual los vamos a pasar al otro lado para que sea x1 da igual a menos 7 y x2 da igual a 3. Y aquí tenemos dos posibles respuestas, pero ¿por qué no sería menos 7? Ya que un triángulo no puede tener medidas negativas, y por eso sería x2 da igual a 3, y esta sería la respuesta correcta. Bueno, aquí les presento la otra forma de resolución de este problema, el cual es la forma de ensayo o error más conocida como tanteo, en el cual se les presentan las posibles respuestas. Y como aquí vemos, tenemos esta que es negativa, y por lo tanto no puede ser, ya que un triángulo no puede tener lados negativos. Luego aquí vamos a ver cuál es la que nos sirve, tenemos 4 cm, 7 cm y 3 cm. Y vamos a hacer con la fórmula para calcular el área de un triángulo, el cual nos dice que es base por altura sobre 2. A este se le va a agregar 2 cm, que fueron los que se le agregaron al triángulo. Y sería 4 más 2 cm da igual a 6. Y como es un triángulo isósceles rectángulo, o sea, tiene dos lados iguales, vamos a multiplicar ese mismo número. 6 por 6 da 36, sobre 2 da 18, y se pasa, por lo tanto no puede ser. Y como esta es igual, muchísimo más grande que esta, también no puede ser, y también se descarta. Y la respuesta que nos queda es la D, de 3 cm, pero también vamos a comprobar. 3 más 2 da 5, 5 por 5, 25, sobre 2, da 12.5, y por lo tanto la D es la respuesta correcta. Bueno, esa fue la participación de la Escuela Secundaria Técnica número 86. Gracias por su atención. ¿Qué les pareció el programa? ¿Verdad que cuando tenemos un problema con diferentes soluciones, nos apropiamos de las más sencillas? Esto es porque les entendemos a diferentes algoritmos. Por lo mismo, agradecemos a la Escuela Secundaria Técnica número 86, a nuestro Director General de Escuelas Secundarias Técnicas, por la realización del mismo. Invitarlos a que compartan en las diferentes redes sociales estos videos, que ayudarán muchísimo a los alumnos de tercero. Por cierto, recuerden, está próximo el examen de EcomiPEMS y de Planea. Por lo mismo, este apoyo es importante que lo difundan. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por ver el video.